El cruce de los andes se promete como un desafío muy grande en lo físico y en lo mental pero tengo muchas ganas de hacerlo y siento que va a ser una experiencia inolvidable La experiencia de hacer esta travesía yo pienso que debe ser algo que no me ha pasado nunca en mí mismo y en mi cuerpo, en mi mente La cordillera de los andes y la montaña en sí es algo como un lugar mágico, es como la libertad Basta que estés un día solo a caballo por la montaña, que son años y años de terapia no es por comparar pero es una sensación personal que se vive muy profundamente Pasar por esos lados es sinceramente un desafío muy grande, le dan la vida a tu caballo, eso para mí tiene un valor impresionante Yo pienso que debe ser algo fuera de lo común Para mí esta experiencia va a ser un sueño, un desafío que voy a hacer realidad Es un desafío personal, es como cuando uno corre una maratón que en realidad no corre para los otros corre para uno mismo y se desafía uno mismo, quiero saber hasta dónde puedo llegar Es como indicarle a mi pueblo, a mi gente, a mis amigos que es para hacer la gente normal Lo bueno es que uno va con un grupo en el que todos somos uno Entonces seguramente si yo hay algo que no sé o no puedo va a haber alguien que me lo va a enseñar, me lo va a explicar o me va a acompañar Y uno se enriquece con eso Es una experiencia irrepetible, se puede contar pero me parece que es algo que hay que vivirlo Esto es un gran sueño para mí, sentir que somos parte de esa historia ¡Gracias!